Claro, y la gente o sea, el público, perdón la gente, el público quedó como súper impactado quedó un feedback súper bueno y los artistas también se sintieron súper acogidos, los chicos que competían quedaron no sé, súper fascinados porque aparte nosotros, es como también un poco el servicio de personalización pero dentro del contenido más que con el público, en el contenido como que al staff lo tratamos súper bien, a los chicos de las tiendas siempre estábamos preguntándoles, chicos, están bien necesitan agua, que necesitan, etc a los invitados a los chicos que bailaban también era como que les dimos agua los camarines, no tenían en ese tiempo camarines, de hecho hasta ahora hay alguna gente que no tienen camarines entonces se cambiaban en el baño o se iban a otra parte, se venían cambiados y funcionó espectacular o sea, ya como que la Senses que es como el evento la marca Senses como que ya empezó a dar cero el boca a boca y para la siguiente edición que fue en 2018 2018 fue en Paraná no fue a Can Santasé, fue en Paraná y ahí fue un caos en el sentido porque Paraná tiene un sistema administrativo muy caótico, sobre todo para ese momento como que estaban sin intendente porque estaba relacionado con temas de drogas el lugar donde nosotros íbamos a ir, como que la directora renunció tres días antes no, todo mal, todo mal o sea, encima habíamos ya comprado los pasajes de los chicos de Buenos Aires habíamos hecho un montón de cosas traíamos los chicos de los Fandancers eran de fuera, habíamos contratado todo ahí encima todo ahí encima y fue como no, pero el lugar que nosotros habíamos hecho no solamente la directora se fue sino que también lo inhabilitaron porque en esa semana hubo una tormenta tan fuerte que explotaron los cables entonces fue como ¿y cómo lo hiciste? no, hablé con la Secretaría de Cultura y de la provincia de Entre Rías no de Paraná de la provincia y me ofreció otro lugar que era Salones de Mayo que está al lado del río Paraná es preciosísimo son dos salones gigantes pero salones salones tipo un rectángulo y el lugar donde yo lo había hecho o sea, yo lo había pensado ¿no? era era un centro cultural que era redondo redondo dentro de una montaña entonces tenía distintos lugares que nosotros ya lo teníamos todo así como resfrío calculado y cuando me cambiaron ese lugar me cambiaron toda la estructura del evento y fue terrible pero bueno fue muy muy estresante pero tampoco podíamos suspenderlo porque ya está todo comprado todo contratado todo porque aparte los proveedores que nosotros trabajamos son muy distintos al resto de los eventos asiáticos como Takus por ejemplo hacemos más énfasis por ejemplo en alquilar leadings o no sé cotillón para el público o cosas así como más otros aspectos y bueno me pasaron salones de mayo que es es como un lugar de eventos muy épico dentro de Paraná porque ahí se hizo Tecnópolis Federal que es uno de los más grandes eventos que tiene Argentina en ese sentido y era como que me hubiese gustado ocupar salones de mayo pero no en este momento con este formato de evento pero bueno el espacio que vamos es sumamente grande ¿cómo? no ah perdón las cosas pasan por algo digo yo y a la larga te hacen aprender a reaccionar rápido a manejar a la multitud etcétera y cómo reaccionan tus proveedores también entonces esas cosas igual son buenas de que te pasen uno no quisiera que pase claro pero pasa ah empieza a llorar ¿eh? sí no pero pero dentro de todo fue un lindo evento igual toda la gente se fue como súper súper contenta en ese sentido porque la pasó bien más allá de la estética porque nosotros igual éramos muy visuales era como las luces por acá los videos por acá el productor por acá el escenario por acá y ahí todo lo que habíamos planificado se derrumbó a un salón rectangular entonces nada dentro de todo también fue como para nuestros objetivos de que de que la Senses fuera el evento de K-pop como que todos los fans los proveedores las tiendas elijan o esperen más que elijan porque tienen varios eventos tienen un evento mensual o dos eventos mensuales para elegir sea del rubro asiático ¿no? pero la Senses era el evento anual que todos querían esperar y todos querían participar y en la última Senses sí de hecho ese fue nuestro objetivo principal digamos más allá de hacerlo seguido sino de hacer lo justo y necesario que en este caso hasta ahora podemos un evento al año pero increíble o sea que la gente no se lo espere así tú ya te diferenciaste dentro del rubro y también estás marcando un nuevo tipo de evento de la temática de la correspondiente ¿verdad? pero ya te estás diferenciando y estás a la vanguardia de eso exactamente de hecho esa era la idea es la idea sigue siendo de hecho